Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre este aparatito que es el Ladrón de Julio, famoso circuito Ladrón de Julio. Han creado sobre él varios mitos y creencias de las cuales yo en este momento voy a explicar cómo funciona y cuáles son las creencias y el funcionamiento real de este aparato. Vamos a ver cómo está hecho. En realidad es un núcleo como este, acá tengo otro núcleo, es un núcleo de ferrita, puede ser otro tipo de núcleo, y con dos alambres juntos, un alambre doble o un cable doble, se le proporciona todas las vueltas hasta completar el núcleo y vamos a obtener dos entradas y dos salidas, porque van a ser dos bobinas en paralelo, puestas, una al lado de la otra. Unimos el final de una con el principio de la otra, así, así como está acá, y vamos a obtener tres puntos. De estos tres puntos vamos a hacer esto que está acá. Ahora vamos a esta que ya está soldada. Acá hay tres puntos. En el punto de unión de las dos va a entrar la corriente positiva. Sale una de las bobinas, de las bobinas va al colector de un transitor y el otro extremo del medio, que es la base en este transitor, que es un BC548, puede ser cualquier transitor NPN. También podría ser un PNP, pero tendría que estar conectado al revés. Vamos a hablar de un NPN, que es el transitor más común que se conoce. Hay dos bobinas juntas acá, donde he unido un extremo con una punta de la otra y van a quedar tres conexiones. Vamos a poner la corriente en el positivo, va a salir por una de las bobinas y por la otra sucesivamente, porque le estamos metiendo la corriente en los extremos unidos. Uno de los extremos va al colector del transitor, que es este, la base, que es esta del medio. El emisor va al negativo y en paralelo entre el colector y el emisor va un foquito LED. Ahora lo vamos a ver funcionar. El secreto de este circuito, lo voy a poner acá para que lo veamos funcionar, es el siguiente. Acá yo tengo un foco LED, un foco LED que lo voy a hacer andar con estas dos pilas. Estas dos pilas están descargadas y la tensión que necesita para prender el LED no es suficiente. Miren, ahí tengo conectado el LED a las pilas. Acá hay menos de 3 volts, porque son dos pilas descargadas. No lo prende. Si invierto el LED, pues supongamos que me haya equivocado, tampoco lo prende. Y fíjense qué pasa con el ladrón de Julio. Yo agarro, conecto el positivo a los dos cables juntos. Ahora vamos a probar el ladrón de Julio. Ahí, el negativo al otro extremo y debería de prender el LED. Ahí lo ven. Ahí está el LED prendido. ¿Qué significa esto? Si no lo prendía primero directo y después lo prende con el ladrón de Julio, da la impresión de que ha generado energía, que ha prendido el foco porque generó energía. ¿De dónde? De las pilas que no tenían energía. Bueno, le voy a explicar cómo funciona esto y dónde está el mito, que hablan de que es un generador de energía, dónde está el secreto de esto. Y muchos de nuestros suscriptores nos preguntan que expliquemos cómo funciona este circuito. Bueno, ustedes lo vieron que realmente pasa. Yo pongo la pila directamente sobre un LED. En este caso, sin conectar el ladrón de Julio, lo tengo desconectado. No prende. Cuando conecto el ladrón de Julio, el LED prende. Bueno, ¿por qué prende? Ahora se los voy a explicar. Vamos a tener que hablar un poquito en el pizarrón y darle algunas explicaciones, pero lo van a entender perfectamente por qué prende y dónde está el funcionamiento del ladrón de Julio. Dónde está la trampa que nos creemos que genera energía, pero en realidad esto no genera nada. Ahora le explico. Acá yo tengo un transformador que le voy a poner consciente. Acá hay un primario y un secundario que es exactamente lo mismo que el toroide. Exactamente lo mismo. Lo hice así para que ustedes vieran. Y van a ver un fenómeno eléctrico que ocurre cuando desconectamos la consciente. Yo ahora conecto la consciente a la bobina y no va a pasar nada, pero cuando desconecto inmediatamente el foco va a ser un encendido. Ahí conecto. Tengo que conectar. Miren el foco como prende. Si lo dejo conectado, el foco se apaga. Si al desconectarlo aparece una corriente y prende el foco. Este es un fenómeno que pasa porque es un principio de conservación de la energía. La energía entra a la bobina. Cuando yo lo saco, la energía quiere mantenerse y se produce ese pico. Es el funcionamiento del ladrón de Julio. Funciona por ese principio. En las cargas inductivas, como en este caso, el voltaje se sube muchas veces más en el momento del corte. ¿Cómo lo podríamos explicar físicamente? Miren, este es un resorte. Este es un resorte que está acá. Tiene una altura determinada. Yo lo comprimo y si lo largo ya sabemos lo que va a pasar. ¿Va a saltar el resorte para arriba? Bueno, es exactamente lo mismo lo que le pasa a la corriente. Miren, ahí está. Ahí saltó. Bueno, lo que quise explicarles es esto que lo voy a repetir. Yo sé que se pito, pero es importante. Eso es lo mismo que esto. Cuando yo le explico la corriente al circuito, se carga y en el momento de sacarla, yo ahí lo pongo. En el momento de sacarla prende, no cuando lo pongo, sino en el momento de sacarlo. Fíjense en ustedes, en el video se van a dar cuenta que al momento de sacarlo se produce la aparición de la corriente. ¿Por qué? Porque es como este resorte. La energía que yo le explico es una energía potencial. La aprieto, inmediatamente la suelto, el resorte salta. En este caso, el principio es el mismo. Se carga la bobina con energía y en el momento que abro el circuito, la energía quiere mantenerse. Es el problema del principio de conservación de la energía y fluye a una tensión más alta. Por eso, el generador de julio hace exactamente eso. Yo ahora se lo voy a explicar en la pizarra cómo funciona y hace que el foquito este que usted ve esté encendido a pesar de que no tiene pila. Lo hace un montón de veces por segundo, a una frecuencia muy alta. Pero en realidad no está generando ninguna energía nueva. Está sacando un voltaje que es insuficiente para prender el LED y lo está elevando a un voltaje mayor que puede prender un LED. Y si el caso de que cambiamos el transitor y cambiamos la bobina por una bobina más inductiva y qué sé yo, podemos tener más potencia. La potencia sale de la pila a pesar de que está descargada. La pila cuando tiene un volt y medio, en este caso tres volt, va a prender el LED, pero cuando tiene menos no lo prende porque falta tensión. Este circuito lo único que hace es eleva la tensión y saca hasta el último cachito de energía que tiene la pila. En definitiva, es un elevador de tensión, el ladrón de julio. El subir la tensión no significa que aumente la energía. Subo la tensión, pero baja el amperaje. En definitiva, la potencia de entrada vuelve a otra vez a la regla básica que es la misma de salida. Es más la pérdida que tiene el circuito. Prende, lo voy a volver a prender porque ya lo he aprendido un montón de veces, pero lo prendo porque nos gusta ver que prenda. Bueno, prende justamente porque el voltaje lo eleva y le saca hasta el último amper que tiene la pila. ¿Por qué? Porque es usable a pesar de haber bajado el voltaje. En el otro caso, cuando la pila está descargada, no alcanza a encender el LED. Le aclaro que acá no me da corriente, así, porque el voltaje que hay acá son 16 volt, nada más. Y siempre dije que para quede consciente tiene que superar los 50 volt mínimo. Yo toco acá, no pasa nada, toco acá, hay 16 volt. Fíjese si lo hago muy ligero lo que pasa. Se mantiene prendido el foco. Ya dijimos que acá hay 16 volt, pero a pesar de que el amperaje es bastante de este lado, no me da corriente. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano genera una resistencia a la pasada de corriente. La piel a la pasada de corriente es resistivo y necesitamos, para romper esa resistencia, estar muy húmedo, estar salado o estar con un voltaje superior a los 50 volt. Bueno, eso ya lo hemos dicho en otros vídeos. Ahora estamos en la pizarra. Yo acá tengo un dibujo que lo voy a hacer en vivo para que nos ayude más la comprensión, porque si no, a veces no se puede saber. Bueno, yo dije que tenía una bobina, que es un toroide, que es este, y dije que tenía, con dos alambres simultáneos, hice esto. Falta el otro que va ahí. Son dos alambres juntos. Al hacer esto con dos alambres juntos, hasta completar el toroide, no se olvide que son dos alambres. Entonces voy a tener una punta, dos, tres, cuatro puntas. Con dos alambres fui haciendo el desarrollo del toroide. Voy a tener un alambre que es este, el alambre 1, salida del alambre 1. Y voy a tener el alambre 2, salida del alambre 2. A la salida le voy a hacer un círculo, y a las dos salidas un círculo, y a la entrada no va a tener nada. En este caso, hacemos el toroide y conectamos la entrada de uno con la salida del otro. Quiere decir que vamos a hacer lo que yo hice en el circuito clásico. Este es el toroide. Vamos a obtener tres cables, uno que va a estar unido al otro, y vamos a tener por el otro lado uno de esta bobina, y por el otro lado el otro de esta bobina. En este extremo ponemos el positivo, en el extremo que está junto, en el otro lo llevamos al colector, esto se hace simbólicamente así, ese es el colector de un transitor. El emisor, que es esto, lo vamos a mandar al negativo. Este le vamos a llamar negativo, y este positivo. Y en la base, que es esta, vamos a conectar el otro extremo de la otra bobina con una resistencia. Y ahora le explico cómo va a funcionar esto. Acá yo pongo la pila descargada, y ¿qué pasa la pila? Entra la corriente en el centro del inductor, y a su vez alimenta el colector del transitor, que va a masa. Esto vendría siendo más fácil esta bobina, colector, emisor a masa. Cuando yo pongo corriente acá, es lo mismo que poner corriente acá. Entra a la primer bobina, pasa por el transitor, si está encendido, si no, no. Si está abierto, esto es como una llave que está abierta. Cuando le entra corriente a la base, el transitor se bloquea, se cierra. Hace esto, y pasa la corriente. Voy a borrar esto, voy a poner la otra bobina que está acá, para que la vean más fácil con la resistencia. Y ahora le explico el funcionamiento. Acá es corriente positiva y acá es negativa. Bueno, vamos a tratar al principio. La corriente entra en el punto de unión de los dos hilos. Un extremo va al colector y el otro extremo continúa al negativo. El otro, el extremo de la otra bobina, también va al positivo. Voy a hacerlo lo más claro posible, positivo. Y entra con una resistencia de 1K, o sea de 1000 Ohm, a la base. Este es el transitor. Bueno, ahora le explico cómo funciona. Entra la corriente al colector. Inmediatamente le entra corriente a la base también. Entonces se cierra el transitor. Inmediatamente se cierra. Acá se produce un campo magnético, inducido a esa otra bobina, a la bobina secundaria, que hace que el transitor se abra. Inmediatamente se abre, se repite indefinidamente el ciclo y acá ese transitor se pone a oscilar. Oscilar significa abre y cierra, abre y cierra a una frecuencia alta que va a depender de la cantidad de vueltas y de la forma que tenga la bobina y a veces hasta un condensador que le ponen. Vamos a ver. Entonces entra la corriente a la primera bobina, la segunda también. La segunda hace que abre y cierra la base, porque los transitores cuando le meten corriente en la base, cuando recibe la corriente en la base, abre o cierra. Cierra el circuito, cuando entra la corriente al campo, induce un campo a la otra bobina que lo abre y así lo hace sucesivamente y empieza a producir picos de energía. Si acá ponemos el LED, como en el caso que hice yo, o extraemos energía de acá, LED, aparece el salto de esta bobina que es la tensión que nosotros vimos que se levantó. Así funciona el ladrón de Julio. Hay mitos donde hablan de que el ladrón de Julio es un generador de energía. ¿Por qué? Porque tomo un bol y lo levanto a 10 bol. Bueno, ahí está explicado con qué funciona. Es un oscilador donde el transitor abre y cierra en forma rápida y auto oscila, recibiendo señal por la base para abrir, que es la que comanda el transitor. Señal que en un instante es generada por el mismo pulso que entra la bobina fundamental, produce un campo magnético, se contrapone con el otro campo, se cierra, permanece un poquito el campo durante un segundo, unos milésimas de segundo y eso se repite sucesivamente. En definitiva es un oscilador. Hay circuitos osciladores que se utilizan en las fuentes. Por ejemplo, de conmutada, cuando hablamos de una fuente elevadora, le voy a explicar ahora una fuente elevadora, porque hay dos tipos de fuentes. Fuentes de DC, estamos hablando de fuentes DC, o sea, de directa corriente a directa corriente. Si acá tiene que elevar la corriente, tenemos por ejemplo 12 volts y lo queremos elevar a 60 volts, hay que hacer un circuito elevador. ¿Cómo está hecho? Exactamente igual que lo que expliqué. Un inductor y un transitor, que lo voy a transmitir en un circuito, en una llave, en vez de un transitor, y el 3-3-3 y este, va a haber un salto de corriente cuando yo abra la llave. Supongamos que acá pongo 12 volts, acá tengo una bobina que cuando esto se cierra, la bobina se carga y cuando se abra, por una cuestión de mantenición de la energía, se produce un salto y una corriente. Ese salto es siempre mayor a los 12 volts y puedo producir 60 volts o lo que sea, depende de la frecuencia con que yo abra y cierre esta llave y la cantidad de vueltas que tenga inducida en el colector. Eso lo voy a volver a representar acá. Yo acá tengo un salto que produce una tensión superior en este lado. En este caso es un foco muy duro, por eso no... Si yo pusiera una aguja de un voltímetro, la aguja usted la ve saltar. Generalmente, en los circuitos electrónicos se queman los transitores. Dice uno, puse un transitor de 50 volts con 12 y se quemó. ¿Por qué? Porque hay corrientes de pico que se producen por las cargas inductivas como ese y en algunos casos se utiliza un diodo en paralelo. En el caso de los relays, los elevadores o relays, donde lleva un diodo en paralelo con la bobina. La función de ese diodo es absorber justamente ese pico que muchas veces son varias veces superior a la corriente de entrada. Una vez y media o cinco veces más, depende... Normalmente se calcula una vez y media. O sea, la misma bobina puede llegar a levantar... La misma bobina que acepta una tensión en un relay se puede multiplicar y quemar el transitor por el hecho de abrirse. Lo mismo que hice con el resorte. Este resorte yo lo aprieto y tiene una altura de 3 centímetros. Pero si lo largo, hace un salto de 40 centímetros o de 25, como lo vieron ustedes. Exactamente igual, este principio del resorte, el principio que se hace en la electricidad. Se le llama corriente inductiva. Si después quieren ver fórmula, la podemos ver. Amigos, espero que estos mitos sobre el ladrón de julio lo hayan entendido y vean que no es nada más que un elevador de tensión, que estruja la pila al máximo que tenga. Si yo le saco la pila al generador de julio o trato de retroalimentar, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no lo realimenta? Porque la potencia es vol por amperes y, si bien está prendiendo el led con un voltaje más alto, está reducido en el consumo. Hay menos amperes. Espero que les haya gustado. Sigan suscribiéndose, que estamos cerca de llegar a los 100.000, que para mí es muy importante. Denle like y suerte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!